¿Qué es la clase trabajadora? Hemos hecho desde siempre un llamado a la unidad para enfrentar los distintos ajustes, embates que hacen los gobiernos y las empresas sobre la clase trabajadora y bueno, en este punto también hacemos una convocatoria a todo el campo popular a renovar las iniciativas de unidad, las experiencias de trabajo en conjunto que la realidad nos pone en la prueba de ahora mostrar lo que realmente podemos dar por nuestro pueblo tenemos que hacer grandes autocríticas de estos últimos años de qué es lo que le pasó a nuestro pueblo para tener los gobernantes que nosotros estamos viendo el resultado que estamos viendo, proceso que no se profundiza, proceso que retrocede desde Patria Grande nosotros decimos que la iniciativa que tenemos que llevar adelante como campo popular es la profundización de todas las medidas que tengan que ver con que nuestro pueblo acceda a los bienes, a los servicios, a los recursos, al trabajo por lo que hemos luchado todo este tiempo Con el gobierno macrista estamos en una situación y en un contexto de retroceso en lo que tiene que ver con los derechos humanos y particularmente con las políticas de la memoria vinculadas al terrorismo de Estado que durante los gobiernos tanto de Néstor Kirchner como de Cristina Kirchner se impulsaron y desarrollaron vemos con mucha preocupación que quede en manos de esta gestión macrista el Archivo Nacional de la Memoria donde familiares y compañeros han depositado su documentación para que sea un acervo de documentación y que hoy por hoy queda en manos de funcionarios que sabemos que tienen algunas diferencias en lo que refiere grandes diferencias en lo que refiere la política de derechos humanos En este contexto, tanto desde el grupo de apoyo como desde la comisión seguimos levantando firmemente las banderas de memoria, verdad y justicia y no vamos a aceptar ningún tipo de declaración ni de cuestionamiento a lo que fue la militancia, el compromiso y la lucha de nuestros 30.000 compañeros detenidos desaparecidos ya ha pasado el tiempo necesario de hacer el duelo de algo que realmente no esperábamos tenemos una gran ventaja, aunque parezca mentira y es que el gobierno actual, tan preocupado en la patria financiera nos está dejando lugares muy importantes uno es la plaza, otro es el pueblo y otro es la patria son palabras que no saben usar y nos dejan como herramienta de lucha algo que se llama cultura de nosotros depende crecer en unidad como movimiento de izquierda para poder recuperar nuestra patria nosotros somos un pequeño grupo de diversas ideologías y procedencias docentes, empleados de comercio no sé diferentes artesanos somos poquitos que nos reunimos por el espanto, digamos de la posibilidad de que el macrismo pudiera acceder al poder porque empezamos a trabajar antes del balotage pensando en que podía pasar lo que pasó o sea, teniendo esperanzas de que no pasara llegando al 49% con mucho trabajo fuimos de los grupos que empezamos a trabajar por eso y luego nos quedamos pensando en nuestro país sin esperar en los primeros días lo que iba a pasar y asombrándonos cotidianamente desde el 10 de diciembre en adelante con lo que iba pasando día a día eso hizo que de la misma forma que nos sentimos atropellados intentáramos pararnos rápidamente y decir hay que accionar hay que hacer algo tenemos que unirnos es imprescindible la unión de todo ese arco opositor y esa es la idea esta es la idea que gestó esto esta primera reunión esta primera reunión que lo que hizo es contactarse a través de los medios de comunicación via facebook por whatsapp por los periódicos por las radios de Luján en esta convocatoria que sumaba a organizaciones políticas a organizaciones sociales a gremios y al ciudadano común de Luján preocupado por nuestra comuna por nuestra provincia y por nuestro país saber que hay un arco de 49% que yo pienso que hoy tal vez pueda ser más que no está unido pero que debe estar unido tenemos la posibilidad el deber la conciencia deberíamos tener la conciencia de que debemos unirnos todos pelear discutir debatir sabernos no iguales sino a lo mejor tenemos respuestas diferentes para los mismos problemas pero consideramos problemas a los mismos problemas o sea tenemos un punto donde todos nos unimos